Hola chicos del nivel 3, ¿qué tal? Muy bien, una nueva clase de física, el tema es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien jóvenes, muchachos aquí vamos a utilizar bastante la aceleración, pero más que la aceleración, cómo es, cómo funciona, en qué causa en la velocidad, en qué circunstancias, qué efectos tiene, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, sin más preámonos, vamos a ver un estudio de dos pequeños fenómenos, ¿de acuerdo? ¿Sí? El movimiento mecánico para poder hacer un resumen. Bien, encontramos lo que sucede en cada uno de los dos, sacamos nuestras formulitas y empezamos con los ejercicios, ¿de acuerdo jóvenes? Muy bien. La interpretación siempre es importante. Vamos por acá. Movimiento rectilíneo. ¿Por qué? ¿Por qué movimiento? ¿Te acuerdas por qué movimiento? Porque existe constantemente cambio de posición, ¿cierto? Muy bien. Movimiento rectilíneo porque la trayectoria es recta, uniformemente variado, o sea, cuando empieza a incrementar su velocidad, le hace de manera constante. No hace más rápido, no lento, más rápido, no así no, sino que viene a ser de una manera constante. ¿De acuerdo? Muy bien. La peculiaridad en este tema, jóvenes, es que la aceleración es constante, ¿de acuerdo? La aceleración es constante para cualquier tramo. Si la aceleración aquí vale 8, entonces la aceleración vale 8, la aceleración vale 8, más adelante, en cualquier tramo, en cualquier tramo, la aceleración va a ser la misma, ¿de acuerdo? Eso no te olvides porque ese dato viene a ser importante. Muy bien. La aceleración es constante. La aceleración es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa, jóvenes? Significa que en un segundo la aceleración, ¿ya?, va a hacer cambiar a la velocidad en 4 metros por segundo. Conclusión. ¿Qué es la aceleración? La aceleración viene a ser aquel parámetro físico que hace cambiar a la velocidad en un determinado tiempo. Profe, así rápido para poder entenderlo, ¿ya? En un segundo lo hace variar 4 metros por segundo. ¿De acuerdo? Repito. En un segundo lo hace variar en 4 metros por segundo. Lo importante es saber si lo incrementa o lo disminuye. Porque si lo incrementa se va a llamar movimiento acelerado. Y si lo disminuye es un movimiento desacelerado. Muy bien. Empezamos. Vamos a imaginar que la velocidad inicial de un móvil es 3 metros por segundo. Y que tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Significa que en un segundo, ¿no? En un segundo lo está elevando la velocidad en 4 metros por segundo. Es por eso que de 3 para llegar a 7, ¿en cuánto fue el incremento de velocidad? El incremento de velocidad fue 4. Muy bien. Entonces, ¿en un segundo cuánto debe incrementar? 4. Ah, ya. Eso viene a ser la aceleración, ¿sí? Si en un segundo incrementa en 4, entonces, ¿en 2 segundos en cuánto debe incrementar? En 8. Es por eso que de 11 llega a ¿cuánto? A 19. ¿Me dejo entender? Muy bien. Pero, ¿qué pasaría, muchachos? ¿Qué pasaría si, sí, 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 la aceleración es al revés de la velocidad? O sea, son direcciones opuestas. Profesor, vamos a imaginar que la aceleración vale 5 metros por segundo al cuadrado en forma contraria a la velocidad. Eso significa que va a empezar a desacelerar, ¿de acuerdo? Así que todo este movimiento es acelerado. Mientras que este movimiento será desacelerado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de 23 a 13, ¿en cuánto ha variado? Profesor, ¿eso ha variado en cuánto? ¿En cuánto, chicos, ha variado? A ver, dime, ¿en cuánto ha variado? Aquí que sea 2 segundos, ¿ya? Vamos a cambiar. En 2 segundos. Muy bien. A ver. ¿En cuánto ha variado? Ha variado 10 metros por segundo, mira, ¿eh? Ha variado en 10, de 23 a 13, ha variado en 10. ¿Pero en cuántos segundos? En 2. Si en 2 segundos varía en 10, entonces en un segundo, ¿en cuánto debe variar? En 5. Y es verdad, ¿eh? De 13. Baja a 5, lleva a 8. Y en un segundo, ¿en cuánto debe variar? En 5, de 8. Baja en 5, llega a 3. Entonces, en un segundo, ¿en un segundo cuánto estaba variando? 5. Eso viene a ser aceleración. La variación de la velocidad en un determinado tiempo. La división es 5, la división es 5, y aquí también la división es 5. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo es? Entonces, no te olvides que tenemos un movimiento acelerado y un movimiento desacelerado. A ver, jóvenes, en resumen. Mira, velocidad inicial, velocidad final. Puede ser que incrementa la velocidad, como en este caso, o puede ser que se reduzca la velocidad, como en este caso. Para eso vamos a depender de a dónde apunta la aceleración. Si la aceleración, si la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección, se llama un movimiento acelerado. Pero si la aceleración y la velocidad tienen, ¿qué cosa? Direcciones de cosas opuestas, entonces se llama movimiento desacelerado. Muy bien, jóvenes, te voy a presentar a cuatro fórmulas. Por favor, cuando yo resuelvo y digo, fórmula 1, ¿no? Es porque estoy aplicando él. No lo voy a copiar la fórmula, sino de frente lo voy a aplicar. Vamos a aplicar fórmula 4. De frente. Fórmula 1, 2. Ya está. Fórmula 3, aquí está. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, empezamos. ¿Cómo es la fórmula 1? La fórmula 1 dice, en un tramo, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más o menos la aceleración por tiempo. Muy bien. ¿Cuánto utilizamos más, profesor? Abre, espérate un ratito. Muy bien. Fórmula 2, ¿qué dice? Fórmula 2 es, distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Fórmula 3, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, bien más o menos dos veces aceleración por distancia. Fórmula 4, distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, multiplicado por el tiempo. Bueno, profesor, veo que algunos tienen más o menos, pero acá te falta, no. Ahora sí entramos, chicos. A ver, tenemos cuatro fórmulas. Muy bien. Profesor, ¿cuándo utilizamos más? Jóvenes, vamos a utilizar más cuando el movimiento es acelerado. ¿Y cuándo utilizamos menos? Cuando el movimiento es desacelerado. ¿Ya? ¿Qué más? Muchachos, ¿cuántos parámetros físicos ves ahí? Velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración y distancia. Cinco. Ahora, jóvenes, mira por acá. En la primera fórmula, ¿cuántas relaciones? En la primera fórmula, relaciono a velocidad final, relaciono a velocidad inicial, relaciono a aceleración y relaciono a tiempo. Cuatro. ¿Quién no está? Ah, no está a velocidad final propia. Ah, claro. ¿Eso qué significa? Si a mí me dan un problema, y en el problema, no me dan de dato la velocidad final, y tampoco me piden calcular cuánto vale la velocidad final, entonces la velocidad final no es necesario, ni tampoco lo voy a calcular. Entonces, inmediatamente, necesito aplicar la fórmula 1. ¿De acuerdo? No, perdón. La fórmula 1, la fórmula 1 no está a la distancia, ¿no? Si en la fórmula 1 no está a la distancia, chicos, ¿qué estamos hablando? En la fórmula 1 no está a la distancia. Entonces, si en un problema no me dan de dato la distancia, y tampoco me pide distancia, entonces es necesario aplicar la fórmula 1, porque justamente en la fórmula 1 no utilizas ni calculas la distancia. Ah, ya. En la fórmula 2, ¿qué parámetros físicos tienes? Distancia, velocidad inicial, aceleración y tiempo. ¿Te falta qué cosa? Velocidad final. Entonces, en la fórmula 2, en la fórmula 2, si a mí en un problema no me dan la velocidad final, y tampoco me piden la velocidad final, entonces puedo aplicar la fórmula 2. ¿Por qué? Porque no es necesario tener como dato la velocidad, a la velocidad final, porque la fórmula 2 no relaciona la velocidad final. En la fórmula 3, ¿qué dato no se relaciona? El tiempo. Fíjate bien, el tiempo. Si en un problema no me dan el tiempo, entonces me conviene, ¿qué cosa? Trabajar la fórmula 3, porque no necesito el tiempo. Y en la fórmula 4, ¿cuál es la aceleración? Si en un problema no me dan aceleración, ya estoy pensando utilizar la fórmula 4, porque no necesito la aceleración. Por otro lado, es más, menos, más, menos, más, menos, más cuando acelera y menos cuando desacelera. A excepción de la última fórmula. La última fórmula siempre vale más. Profesor, si acelera vale más, ¿y si desacelera seguro es menos? No. Acelera o desacelera, siempre va la fórmula más. Y profesor, ¿y por qué los demás sí cambian? Porque la aceleración, la aceleración si están a favor es más, si está en contra es menos. Y aquí, en esta fórmula, como no hay aceleración, hemos visto por eso más, más, menos. Aquí hay aceleración, entonces bien es más o bien es menos. A ver aceleración, ya sea a favor o en contra. A ver aceleración, ya sea a favor o en contra. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces ya conocemos estratégicamente a las cuatro fórmulas bien utilizadas en este capítulo de MRV. A ver, chicos, resolvamos los problemas de la práctica. ¿Qué dice? Nivel 1, ¿ya? ¿Indica verdadero bien o falsuede? A ver, para un MRV, para ese tipo de trabajo, ¿qué dice? La trayectoria rectilínea, sí, verdadero, movimiento rectilíneo. Presenta iguales variaciones de velocidad para tiempos iguales. Claro, si en un segundo varía dos metros por segundo, en un segundo vuelve a variar dos metros por segundo. En un segundo, dos metros por segundo. En cuatro segundos varía en cuatro, ocho metros por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues es verdadero. Muy bien, sigamos. La aceleración es constante. Eso es importante, verdadero. Problema número tres. Entonces, un móvil con MRV, un móvil con MRV, hasta acá, varía su rapidez de 20 metros por segundo hasta 50 metros por segundo en un tiempo de 6 segundos. Determina la aceleración del móvil. Muy bien, ¿qué aplico, muchachos? No hay distancia ni me piden. Entonces, fórmula 1. Fórmula 1, ¿qué dice? Velocidad final, ¿no? Es igual a velocidad inicial, más, ¿por qué más? Profesor, tiene que ser más, porque de 20 a 50, la velocidad se ha incrementado. Y si se ha incrementado, es porque está acelerando. Entonces, movimiento acelerado, más. Aceleración A por el tiempo que vale 6. El pasar de estar 30 es igual a A por 6, el 6 pasa a dividir, la aceleración valdría 5 metros por segundo. Así de sencillo. Problema número 5. ¿Qué es el problema número 5? Un móvil describe un MRV que tiene una rapidez de 45 metros por segundo. Están describiendo un MRV con una velocidad de 45 metros por segundo. Y desacelera. Allá. Si desacelera, es porque la aceleración está en contra del movimiento. Y desacelera, dice, desacelera. ¿Ya? Y desacelera hasta detenerse. Detenerse es cuando ya no se muere. O sea, la velocidad no es 0. Yo se detuvo. ¿No? En 15 segundos. En 15 segundos. ¿Qué me pide el problema? Indique el valor de la aceleración. ¿Qué aplico? Fórmula 1. ¿No? Fórmula 1 lo tengo que aplicar, muchachos. Porque no me pide distancia, ni me da distancia de la aceleración. Le digo, velocidad final, que vale 0, es igual a la velocidad inicial, menos, ¿no? Porque está desacelerando. Menos aceleración A por el tiempo que vale 15. Este A por 15 negativo, viene acá, A por 15 o 15A positivo. Igual a 45. 45 pasa a dividir y la aceleración valdría 3 metros por segundo. Ponemos el número 7. El móvil mostrado describe un MRV. El móvil describe un MRV. Listo. Determine la rapidez B2. Muy bien. A ver. En este tramo, muchachos. Olvídate de todo esto. Olvídate de eso. En este tramo. Fórmula 1, ¿ya? Fórmula 1. En este tramo. La velocidad final, que vale 30, es igual a la velocidad inicial, ¿cuál es 40? Menos. ¿Por qué nos da menos? Ah, claro, pues 5. Tiene que ser menos. Porque de 40 a 30, la velocidad se ha reducido. Y si la velocidad se reduce, es porque es un movimiento desacelerado. Ahí aprobe el movimiento. Entonces, velocidad final, 30, es igual a la velocidad inicial, 40, menos la aceleración A por el tiempo que vale 2. Muy bien. Este 2 pasa a sumar aquí, y este 30 pasa a restar a 40. Y es, A pasa a dividir, la aceleración vale 2. Si la aceleración vale 2 en este tramo, significa que aquí la aceleración también vale 2, o 5, perdón. ¿No? 5 acelerado. Profesor, ¿por qué? Porque recuerden la teoría, la aceleración es la misma en todo el 3. Entonces, para calcular aquí, ahora, en este segundo tramo, aplicamos fórmula 1. Entonces, ¿qué digo? ¿Ya? Tapamos eso, porque no nos importa. Aquí, ¿qué decimos? Velocidad final, que es V2, viene a ser igual a la velocidad inicial, 30, para este tramo, va a ser menos la aceleración, que ya vale 5, por el tiempo, que vale 6. 6 por 5, 30, 30 menos 30, 0. La velocidad final, o la velocidad en 2, vale 0. Y ahora se dan cuenta, jóvenes, que tenemos que llegar a reconocer si acelera o desacelera. Porque si acelera, la fórmula se convierte con más, ¿no? Con el signo más, ¿no? Pero si desacelera, utilizamos el signo menos. El signo más número 9, ¿qué dice? El móvil de la figura desacelera a razón de 3 metros por segundo. Desacelera, por eso está al contrario. Muy bien, ¿qué más? Determina el valor de V2. Muy bien, entonces, como no me pide distancia, ni me da distancia, entonces, esto es dato, porque me da un problema, también me da dato. Fórmula 1, en ese tramo, velocidad final es igual a velocidad inicial, menos, porque está desacelando, menos aceleración, 3 por tiempo, 10. 3 por 10, 30, 30 menos 30, 0. La velocidad en 2 sería 0, ¿no? Y el problema número 9. Pasamos al problema número 11, ¿qué dice? Un móvil que escribe un MRV y tiene una rapidez de 40 metros por segundo. Tiene una rapidez de 40 metros por segundo y desacelera, muy bien, y empieza a desacelerar. La aceleración es contraria, muy bien, y desacelera hasta detenerse. Velocidad 0 al final, ¿no? Se detuvo. Luego de 20 segundos, ¿no? Luego de 20 segundos se detuvo. Muy bien. ¿Qué más? Determina la distancia que recorrió. Le pide la distancia. ¿Qué fórmula voy a aplicar, jóvenes? No es la fórmula 3, es la fórmula 4. ¿Por qué, profe? Porque la aceleración no conozco, ¿no, muchachos? Unido, entonces, ¿qué digo? Fórmula 4. Distancia es igual a velocidad inicial, más velocidad final, sobre 2 y todo por el tiempo. 40 más 0, 40 entre 2, 20. 20 por 20, 400. 400 metros ha recorrido ese móvil. Problema número 13. ¿Qué dice? Un móvil describe MRV. Un móvil describe MRV. Y acelera, dice. Ya está. Y acelera. A ver, entonces, la aceleración está a favor. Ya. Y acelera. ¿Qué más? MRV y acelera, ¿no? De manera que pasa de 10 metros por segundo a 30 metros por segundo en un cierto tiempo T. Si la distancia recorrida por este, para este caso, fue de 120 metros, ¿no? Me dice, determine el valor de T. Muy bien, jóvenes. La aceleración no me dan de dato y tampoco me piden. Entonces, fórmula 4. Fórmula 4, ¿qué dice? Distancia que es 120, es igual a velocidad inicial, 10, más velocidad final, 30, sobre 2, poco por el tiempo. 10 más 30, 40, entre 2, 20. 20 por T va a ser igual a 120. El 20 pasa a dividir 120 entre 20. El tiempo saldría 6 segundos. Muchachos, volvemos al número 15. Está sencillo este tema. El móvil mostrado pasa por el punto P, ¿ya? Punto P, punto D. Listo. Fórmula repide es de 40 metros por segundo, ¿no? Y además desacelera. Está desacelerando, ¿no? En forma constante a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Determine la distancia que recorre en los 10 primeros segundos, o sea, en los 10 segundos. ¿Qué fórmula, muchachos? Fórmula 3. ¿Por qué? Porque no tengo la velocidad final. Muy bien. Fórmula 3. Distancia es igual a velocidad inicial, 40, por el tiempo que vale 10, menos 1 medio, de la aceleración, que es 2, por el tiempo que vale 10 al cuadrado. 40 por 10 es 400, menos 2 con 2 se cancela, ¿no? Quinta mitad se cancela, sería 10 al cuadrado, 100. Y 400 menos 100, la respuesta saldría 300 metros, ¿no? 300 metros es lo que nos dice en el problema número 15. Así de sencillo están los ejercicios. Muy bien, chicos. Empezamos con los problemas de la auto evaluación. Hemos desconfiado el problema 6 y el problema número 7. El problema número 6, ¿qué dice? A ver, un móvil inicia su movimiento, entonces que los inicia, ¿cuánto? 0, acelerando en forma constante. La aceleración en forma constante, a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ponerle aquí sus unidades, ¿no? Metros por segundo elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me dice? Determine la distancia recorrida en el sexto segundo. Mira, a ver. Si pasa un segundo, esta distancia se llama distancia en el primer segundo. Esto se llama distancia en el primer segundo de su recorrido. Si pasa un segundo más, estaríamos en el lapso de un segundo. Claro, estamos en el lapso de un segundo, pero no es el primer lapso. Es el segundo lapso de segundo. Entonces, esto viene a ser la distancia en el segundo segundo de su recorrido. En el siguiente lapso de un segundo será el tercer lapso, cuarto lapso, quinto lapso, hasta llegar al sexto lapso. Muy bien. Pero aquí tenemos una fórmula, jóvenes. La distancia en cualquier segundo, no solamente este pedacito, ya sea el primero, el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto, etc. Viene a ser igual a lo que vale la velocidad inicial, más un medio de la aceleración por 2n-1. ¿Quién es el valor de n? N viene a ser el número de segundos. Por ejemplo, si tú dices en el quinto segundo, quinto, n valdría 5. Si tú dices en el séptimo segundo, n valdría 7. Pero en este caso me piden en el sexto segundo. ¿Y cuánto valdría n? N tendría que valer 6. Me piden cuánto recorre en el sexto segundo. Entonces, distancia en el sexto segundo, aquí sería, distancia en el sexto segundo, va a ser igual, ¿no? A la velocidad inicial, que sabemos que vale 0, más un medio de la aceleración, que vale 4, por 2n-1. Pero recuerda que n vale 6, porque estamos en el sexto segundo. 6 por 2, menos 1. Muy bien. A ver, 6 por 2, 12, menos 1, 11. 11 por 4, 44. Entre 2, 22. 22 más 0, 22. Recorre 22 metros. Problema número 7, muchachos. ¿Qué es el problema número 7? Los móviles mostrados describen ambos MRV. Determinen la distancia que los separa luego de 10 segundos. Muy bien. Entonces, va a pasar, tanto él inicia su movimiento con velocidad 0, y una aceleración de 2, que dice el problema. En el gráfico está. El móvil B tiene una velocidad inicial 0 y una aceleración de 4. Quiero saber, una vez que pasan 10 segundos en ambos móviles, ¿no? Una vez que pasan 10 segundos en ambos móviles, ¿no? Él en 10 segundos avanzará hasta acá. Y él en 10 segundos avanzará hasta acá. Quiero saber a qué distancia van a estar separados. Si tú quieres saber a qué distancia van a estar separados nuevos de 10 segundos en ambos, entonces, primero tienes que averiguar cuánto recorre él y cuánto recorre él. Muy bien. Entonces, para este trámite vamos a aplicar la fórmula 3. Distancia de A para este tramo. Distancia de A es igual a, pero si inicial 0 por tiempo que vale 10, más 1 medio de la aceleración para él que vale 2 por el tiempo 10 al cuadrado. 0 por 10 es 0. 2 con 2 se cancela. 10 al cuadrado es 100, ¿no? 100 saldría distancia en A. Hasta aquí ha recorrido 100 metros. Muy bien. Ahora me falta conocer él. De la misma manera, ¿no? Para este tramo vamos a calcular con la fórmula 3. ¿Qué decimos? Distancia en B es igual a velocidad inicial del 0 por tiempo 10, más 1 medio de la aceleración de él que vale 4, por el tiempo que también vale 10 segundos, ¿no? 10 al cuadrado. Muy bien. 10 al cuadrado es 100 por 4, 400. 400 entre 2 es 200. 0 por 10 es 0. 200 más 0, 200. Entonces, aquí hay 100 metros, porque ya calculamos, y aquí hay 200 metros. Muchachos, si aquí hay 100 metros, y él recorre 100 metros, y él recorre 200 metros, 100 metros más 200 metros, ya... ¿Ya qué? Ya alcanzaron los 300 metros. O sea, significa que aquí vale 0. ¿Por qué, profe? Bueno, si esto vale 100, a ver, 100 más X más 200 me debe dar 300. X debe ser 0, porque él avanza 200 y él avanza 100 y justamente se encuentran, porque 100 más 200 es lo que estaban distanciándose inicialmente. Así que la distancia entre ellos es 0, jóvenes. Muy bien, jóvenes, hemos terminado ahora la tarea. La tarea, ustedes resuelven en la práctica los problemas pares, jóvenes. Y de la autovaluación, los problemas del 1 al 5. Entonces, eso sería todo, jóvenes, para este capítulo del MRV, Movimiento Retiríneo Uniformemente Variado. Nos vemos en una próxima clase virtual. Chao, chicos. Chau, 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 chau.